Ya tenemos en conexión al alcalde Steve Adler, antes de entrar a entrevista con él, le enseñé un arte que hicimos, ya que varias personas han estado diciendo que cada vez que me reúno con el alcalde parece que yo soy Batman, y él es el comisionado Gordon de las películas de Batman, de la serie de Batman, de los cómics de Batman, porque cada vez que platicamos él nos cuenta cómo está la ciudad y qué es lo que necesitamos hacer para mejorarla. Alcalde, muchas gracias por ser mi comisionario Gordon. Ya estamos listos para platicar con usted. ¿Cómo está, alcalde? Estoy muy bien. Ahora me siento inspirado. Estamos viviendo en un momento muy activo y eso lo enfatiza. No puedo esperar para enseñarle a mis hijos. Es por eso que lo hacemos, para divertirnos un poco, para tomar esto un poco leve, pero lo que no es leve, y hablando de sus hijos, sabemos que esta semana AISD abrió sus escuelas al 25%. ¿Qué tendencias estamos viendo con esto? Todos ahorita tenemos un poco de miedo con lo que está pasando con el virus. Si al mismo presidente estadounidense pudo darle el virus, ¿qué nos tiene que decir sobre esto? I mean, mucha gente teme de que a los niños también les dé este virus al ya estar todos juntos en la escuela. Alcalde, cuéntenos cuáles son sus opiniones, sus pensamientos, qué es lo que tiene que decir usted sobre esto. Creo que es un poco de miedo. Es bueno porque queremos que todos nos mantengamos un poco precavidos y vigilantes. Lo que sí sabemos es que usar cubrebocas funciona, y si todos usan los suyos y mantienen su sana distancia, eso nos da la flexibilidad de probar, reabrir ciertos lugares. Y uno de esos lugares, algo que es muy importante, son nuestras escuelas. Queremos que nuestros estudiantes aprendan en persona, pero como siempre, nuestra prioridad es la salud pública. Aprecio que AISD vaya empezando lentamente al 25% y de ahí se la llevan. Tenemos que ver los números mientras esto pasa para no descarrilarnos. Hemos estado viendo a otras escuelas en el área abrir y parece que el riesgo no es la transmisión dentro de la clase, sino en actividades extracurriculares, donde los estudiantes están demasiado cerca. Deportes, banda y coro. El mayor riesgo son las fiestas después de la escuela. Quieren ver a sus amigos otra vez. Están limitados por la distancia dentro de la clase y ahí es donde vemos el problema más grande, los retos más grandes. Necesitamos la ayuda de los padres y estudiantes para que mantengan la vigilancia y no tengan las reuniones por la tarde. Si hacemos esto, podremos mantener las escuelas abiertas y podemos continuar esta reapertura. Si no lo hacemos, tendremos que regresar a cero. Continuamos platicando con el alcalde, el mero petatero aquí de Austin, sobre todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la comunidad. Y algo más que ocurrió en la comunidad es de que nos confundimos un poco con esto que es el censo. Nosotros diciendo que se acababa el 30 de septiembre porque cambiaron la fecha del 31 de octubre al 30 de septiembre. Luego un juez federal dijo, no, tenemos que regresar a nuestra fecha original. ¿Dónde estamos con todo esto ahorita, alcalde? Queremos usar todo el tiempo que se nos da para completar el censo. Otra vez, es importante que todos se hagan contar. Esto nos ayuda para obtener dinero para la comunidad. Es la manera como podemos conseguir votos en Washington, entre otras cosas. Debemos usar el tiempo que sea necesario para completar el censo. Parece que tendremos hasta el fin de mes, el 31 de octubre, como originalmente se iba a hacer. Debemos apurarnos a completar el censo ya que no sabemos si mañana o pasado puedan cambiar la fecha otra vez. No debemos esperar hasta el fin de mes. Si no lo has tomado, los 10 minutos o menos para hacerlo, hazlo hoy. Todos cuentan. No importa tu estatus legal. No se comparten los datos para nada. Queremos que todos se hagan contar para poder obtener los servicios y recursos para nuestra comunidad. Dile a tus amigos, dile a tus familiares que se hagan contar. Continuamos platicando con el alcalde de Austin. Él nos está contando sobre todo lo que está pasando en la ciudad. Y nos quedamos con la pregunta, ¿qué es esto de defund the police? De financiar a la policía. Mucha gente está diciendo que ahora Austin no es tan segura. Hasta hay espectaculares en la 35 que muestran diciendo aquí ya la policía no protege a nadie porque el alcalde le quitó dinero a la policía. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, explíquemelo, alcalde. Primero que nada, nosotros no estamos desfinanciando a la policía. Nosotros apoyamos a la policía, pero si queremos mantener nuestro estatus de una de las ciudades grandes más seguras de toda la nación, entonces debemos seguir buscando maneras para estar más seguros y queremos que todos estemos seguros en Austin. Creo que en este momento estamos en medio de muchas pláticas políticas y de vez en cuando es difícil darnos cuenta que es verdad y que es puro show para política para que los votantes tengan miedo el uno del otro. Lo que los ciudadanos de Austin deben de saber es que la policía de Austin tiene un presupuesto de 450 millones de dólares. Es el gasto más grande que viene de los que pagan impuestos aquí en Austin. Nosotros le pagamos a los oficiales más que en otros lugares y acaban de recibir un aumento hace un par de semanas. Con eso dicho, tomamos unos 20 millones de dólares, o sea, 4 o 5 por ciento de los 450 millones de dólares. Y dijimos, no queremos quitar a los programas de policía y mejor pongamos ese dinero en lugares que puedan prevenir el uso de la policía, o sea, en programas de servicio social para que ellos se encarguen de la población que no tiene hogar. No necesitamos a la policía que esté haciendo eso ni que sean los primeros en la escena para una situación de salud mental. Necesitamos profesionales de salud mental que ayuden con eso. Necesitamos lugares para mujeres que viven en casas inseguras por violencia doméstica. Necesitamos un lugar donde esta población se sienta segura porque ahorita no lo tenemos. Necesitamos para agentes de IMS, porque muchas de las llamadas al 911 ahorita son llamadas de salud. Entonces, ahorita estamos tratando de redirigir una porción de gasto de la policía de Austin hacia servicios para mantener la seguridad pública para nuestra ciudad. Nuestra prioridad, número uno, es la seguridad pública. Los espectaculares que estamos viendo en la 35 son solo cosas de campaña, no es verdad. Austin es la ciudad más segura de Texas. Está en el top 4 de toda la nación y no queremos que eso cambie. Y platicando sobre la seguridad, no nada más la seguridad del uno o del otro, sino que seguridad por este COVID-19. Alcalde, ¿dónde estamos en cuanto a números? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo estamos viendo las tendencias? Cuéntenos, por favor. Aún sigue siendo una infección que nos puede pegar a todos. Como tú mencionaste, si al presidente de los Estados Unidos le pudo dar, nos puede infectar a cualquiera de nosotros. Usen cubrebocas y mantengan la sana distancia. Nuestra comunidad ha estado haciendo muy buen trabajo. Recuerden de no salir por las tardes, ni carne asada, ni hacer fiestas. Ahorita, el nivel de infección se ha quedado bajo 5%, algo que queríamos que pasara. Los latinos han sido un número importante dentro de nuestra comunidad por ser un mayor número de infectados, porque aún se siente que tiene que trabajar y porque aún tiene que salir. Los números que nos acaban de llegar nos dicen que la comunidad latina ha bajado los números de infección a menos de 10%, y tenemos que trabajar duro para que bajemos a menos de 5%. En algún momento veíamos las infecciones más cerca al 20%, pero ahora vamos bien. Me da mucho gusto que la comunidad se preocupe los unos por los otros. Todos estamos juntos en esto. Todos debemos trabajar juntos para bajar este número, el cual estaremos observando. Todo puede cambiar entre semanas. En ese mismo tiempo, los hospitales pudieran llenarse a la capacidad. Los números están bajos por ahora, pero mi miedo es que nuestra comunidad haga fiestas o se reúna en grupos grandes, y eso cause que los números vuelvan a subir. Alcalde, muchas gracias por su tiempo. No le quito más tiempo. Que tenga un jueves increíble. ¿Algún último mensaje para nuestra comunidad? Le doy gracias a 107.1 La Z y a Latino 127 por darme la oportunidad de platicar con nuestra comunidad, a la cual no siempre puedo llegar. Por cierto, me encanta la pintura, el arte, aunque tú te ves más macho que yo, pero me encanta. Y gracias por esa oportunidad.